¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos un día más al canal, bienvenidos a una nueva partida más En este caso estamos con Back y vamos a tocar un poquito los cojones por abajo Para esto sirve este personaje, también te digo Así que nada, vamos a ver qué tal, estamos en el mapa de frontera Y me he puesto Back porque me apetece, la verdad Y lo dicho, vamos a tocar un poco los cojones por abajo Vamos a ver si podemos molestar lo máximo que podamos a los defensores en este caso Y podemos sacar a más de uno desde abajo, ¿no? Y ya se podemos matar a uno, pues mejor que mejor Así que nada, vale, no tienen los banquetes hechos, ¿no? Están en taquillas, vale, ya son los 4 vs 5, me encanta Vale, aquí abajo en server no hay nadie, voy a abriros ya Ah, un segundo, ¿no? Ok Me encanta, vale Aquí no hay nadie, ¿no? Venga, eso es limpio Me encanta Vamos a romper esa cámara, con vuestro permiso Ok Vale Ok Voy a recargar esto Dale Abrimos esto aquí abajo Ok Vale Cerrada puerta Nice No hay nadie ahí No hay nadie aquí tampoco Ok Todo eso limpio Me gusta Vale, vamos a abrir aquí Vale Vas a abrirle todo abajo, chavales Aunque ya no me quedan balas Se complica Se complica Pero bueno, no está mal Ok Bala A ver Muerta esa La última es la class, creo Oh, es la class Me ha pipeado Me ha pipeado ¿Qué va a hacer? No Que perdemos, eh Que perdemos, tú Hostia Vale, es tuyo, amigo Es tuyo Pues sale, pues sale Por Dios Eso es Vamos Nice Eso es Bien jugado Me gusta Nice Chavales Por lo dicho Estamos en el mapa de frontera Vamos a jugar Con Buck Por lo menos en el bando Atacante Que como bien dije ayer en el vídeo este Sofía es un operador Que para mí ahora mismo está Muy pero que muy bien Cuando le metieron esa 1.5 La verdad que lo dejaron Muy pero que muy bien Con su arma principal Y la verdad que me mola bastante Siempre ha sido un operador Que me ha gustado mucho Y por cierto No sé cómo se me verá Pero creo que se me ve como jesucristo en la cara Cuando me acerco mucho Eh Al monitor Que no me acerco mucho Porque lo tengo un poquito Alejado De hecho me lo podría un poco Poner más alejado No me gusta tenerlo tan cerca Cuando estoy grabando Así que eso, ¿no? Pero bueno Vamos a ver y qué tal De momento Primera ronda bastante Nice Nos hemos llevado Una kill Casi nos mata Una clase pistola No me digáis cómo Pero bueno Estaba ahí En la esquina No me esperaba Que iba a estar Apuntando y aguantando el pixel Desde ahí la verdad Pero bueno Lo que Así que nada Vamos allá Vamos a ver Qué podemos hacer Y nada Tú ya sabéis Que bueno Un like Una suscripción Amigos Es totalmente free La verdad Que me ayudáis muchísimo Vamos a bajar el tron Para abajo Y como digo Vamos a ver Si le podemos tocar Los cojones bastante La verdad Lo bueno es que Con back Si no están defendiendo Esta zona de aquí Nos quitamos varias zonas Sabéis Entonces claro Yo me quito la zona de búnker Me quito la zona De los dos Los esfuerzos Me quito la zona Detrás de bomba Y ya es como que Me quito como posiciones Donde podrían estar ¿No? Y lógicamente Cuando ya vamos A puxar el punto Pues no salgo apuntando A esa zona ¿No? Así que bastante Bastante ¿Vale? Parece ser que no hay nadie En la zona de abajo Ok Vale Pues vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer lo mismo Cien por cien Vamos a ver Que podemos hacer Dejadme abajo En los comentarios Eh Eh Cómo se me ve Tipo si se ve mejor Que otras veces O se me ve peor Porque es que yo La verdad No sé He tocado un poco El tema de Del brillo y demás De la gama Y todo eso En la cámara Porque esta mañana He tenido problemas Con la cámara Se me ha desconfigurado Entera Y no sé realmente Cómo se ve Si se ve mejor Si se ve peor Que la anterior vez Así que bueno Ya me lo dejáis En los comentarios Ok Vale Parece ser que por aquí No hay nadie ¿No? Vale Si tengo A esa hay que matarla Muerto Ok Vale Vale Detrás de la bomba No hay nadie Eso es bueno El sándwich Tampoco Ok Vamos a abrir La zona de búnker Tampoco En la zona de búnker No hay nadie Nice Vale Tengo miedo De que me puedan bajar Tengo miedo De que me puedan bajar Porque perfectamente Me pueden bajar Y yo no darme cuenta Bueno Vale Perfecto ¿Y dónde podríamos Abrir aquí? Y los dos últimos Me los voy a guardar Hostia Que susto Me pensaba que había Una persona ahí Vale Los dos últimos Me los voy a guardar Para aquí Vale Voy a subir ya Voy a subir ya No hay nadie En búnker No hay nadie Detrás de bomba Eso es bueno Joder 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 Y no la podía matar, ¡buah! Casi paniqueo tú, pero buena, buena, buena. Es lo que os digo, me quito como zona, ¿sabes? Aparte mi equipo lo ha hecho bastante bien esa Sofía entrando en archivos, creo que ha entrado, ¿no? La verdad que me lo ha dejado a huevo y como digo, pues la verdad es que me mola, ¿eh? Me mola el papel que estamos haciendo con Back, me están dejando muy tranquilo, eso también tengo que deciros. Y la verdad que es bastante raro, porque siempre cuando suelen ir a taquillas o a defender CCTV, siempre suele haber una persona por debajo, ya sea un pulch o un billillo o lo que sea. Y no hay nadie, quiero decir, al único que me he encontrado ha sido un Jägger, que no me ha complicado nada porque lo hemos matado bastante, bastante fácil. Y la verdad que, bueno, de primeras, no sé, me está sorprendiendo porque me están dejando hacer de todo por abajo y la verdad que estamos haciendo un destrozo bastante, bastante fuerte, ¿no? Vamos a ver qué tal, dónde van y demás. Puede ser que sigan yendo a taquillas, a lo mejor son masocas, quiero decir. ¿Aprenderán o no? No, no entiendo. Hostia, porque es que ya ha llegado un punto y que... No, siguen arriba. Impresionante, chavales, pues escúchame. Vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿eh? Si no me defienden abajo, vamos a seguir haciendo lo mismo. Y si me defiende una persona, vamos a intentar matarla, si no mata él antes. Así que nada, vamos a pusiar zona principal, como llevamos haciendo prácticamente toda la partida. Bueno, prácticamente no, toda la partida. Y vamos a ver qué tal, tú. Venga, va. Vamos allá. Vale, tenemos el Jagger aquí, ¿eh? Ok. Vale, tenemos el Jagger en la bomba pequeña. En compresor. Lo podría matar, ¿eh? Si no sale de ahí, lo podemos matar bastante, bastante fácil. Ok. Lo podemos matar bastante, bastante fácil. No creo que se quede ahí, también te digo. Y menos ahora. Ah, pues sigue ahí, ¿eh? Sigue ahí, tú. Vale, le he tenido que hacer la refresh. Le iba a ir por la ventana, pero le he tenido que hacer la refresh porque sabía que estaba recargando. Qué buena, eso es. Se han defendido abajo, pero lo han hecho muy mal. Vale, vamos a empezar a abrir. Vale, nos quitamos ya una zona. Ok, perfecto. Esta zona afuera. Ojo con esto. Ojo con esto. No, no lo he matado. ¿Cómo no lo he matado, tú? Buah, qué enteada, tío, por parte mía. Qué has enteada por parte mía, gente. Buah, me pensaba que lo iba a matar, bro. Hostia, qué... Qué mal, tío. ¿Cómo no lo he matado, bro? Qué mala suerte, ¿buena? Va, confiamos en el Giri. Confiamos en el Giri. Hostia, esa kill era muy importante, ¿eh, gente? Ay, qué mala suerte, tío. Qué mala suerte. Perdonadme, es la primera partida del día y la verdad que estoy un poquito... Pues eso, poco acertado, la verdad. Aunque sí que es cierto que estas dos rondas, la verdad que todos los uno para unos que hemos tenido con gente lo hemos ganado. Pero aquí me lo ha hecho bien el smoke, tío. Ay, qué pena. Y este pavo casi se lo hace, tío. Bueno, no pasa nada, Nastra. Y nos vamos con unos uno a defensa. No está nada mal. Bien, me gusta, me gusta. Venga, va. Vamos a darle caña. La verdad que, bueno, lo hemos hecho bien, realmente, entre comillas. La AS ha precipitado un poquito, pero sé que es cierto que nos ha salido bastante, bastante, Nastra. Yo, en cuanto he visto a la AS, que estaba aguantando la puerta principal para que no saliese, ¿no? De ese pavo que estaba en compresor. Yo iba a ir por la ventana y lo íbamos a matar súper fácil. Pero se ha precipitado, lo ha querido pushear y digo, tío, ya no me da tiempo pushearle por la ventana. Voy a comérmelo porque, literalmente, va a estar recargando. Y, como digo, literal que me lo mato muy fácil, ¿no? Y me quito ya de preocupaciones. Pero, claro, bueno, han matado a la AS. Yo le he dicho la refrag. No está mal del topo. Pero, bueno, tampoco no pasa nada, ¿no? Tampoco, también os lo digo, la verdad. Ya sabéis que, bueno, una refrag es lo mejor del mundo. Quiero decir, si matan a la AS y no le hacemos una refrag y ese pavo sigue vivo, está mal hecho por nuestra parte. A la hora de hacerle una refrag está bien hecho y no pasa absolutamente nada porque la partida se queda igualmente como ha empezado. Cuatro versus cuatro y ya está, ¿no? Pero, tío, ese duelo con el smoke que hemos tenido, tío... ¡Ay! Me pensaba que me lo hacía, gente. Me pensaba que me lo hacía, tío. Eso yo creo que ha sido lo que ha dado la ronda, tío. Bueno, F, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a ver qué tal. Vale, vamos a poner una de esas aquí en pitos. Vale, vamos a poner aquí una de ese. Perfecto. No sé por qué no me he puesto alambre. Se me ha cambiado esto. Nunca en mi vida me he puesto una cámara... Bueno, ya te lo digo. Nunca en mi vida me he puesto una cámara blindada con Jagger. Eso ya te lo digo yo. Bueno, vas a ponernos aquí esto porque nos vamos a quedar aquí abajo, ¿vale? Yo creo que esto es como la ley de la botella. Yo te doy, tú me das. Entonces yo creo que esta gente... Me lo acabo de inventar, pero bueno. Yo creo que esta peña va a venir con un bug 100% o van a venir con algo para romper techos y demás. Así que yo creo que vendrán 100%, ¿no? Por eso he puesto la cámara y demás. Así que nada. Lo bueno es que tenemos cámaras y demás. Que eso es bueno por el tema de información. Vale, tenemos a un pavo ahí que lo podríamos matar fácil, ¿eh? Buah. Pero claro, está la pava esta aquí. Está la pava esta aquí. Buena. Buena, 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 buena. Buena. Ok. Vale, tenemos ahí a la Twitch. Va a hacer la pava. Sal, 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 sal. Sal, sal. ¡No! La han pegado, ¿no? La han pegado. ¡Qué mala suerte ha tenido! ¡Qué mala suerte ha tenido, gente! Ha tenido mucha mala suerte, tío. ¡No! ¡Y me la pega, tío! ¡Qué mala suerte ha tenido la Valkyria, tío! Era una kill free, tío. Ay, yo también piqueando ahí, sabiendo que habían abierto yo por mi parte. My bad. Literalmente, tío. Nada, mala mía. Pero vamos, qué mala suerte ha tenido la Valkyria, tío. Oh, buena posición la que ha cogido. No, no piques, pero no piques. Don't pick, don't pick, alíbe. Nada, pero no cambies de posición ahora, hija de mi vida. Ah, que tiene la mejor posi, literal. Vale, tiene una posi la Valkyria. Si no le tiran una piña, se la hace. Pero no te vayas. ¡Ay, Dios mío, señor! Literalmente, sin entrar... Es un side, es un side. Es que... Madre de Dios, tú. ¿Buena? ¡Ay, que casi se la hace, tú! ¡Ah, se complica, tío! ¡Mira! ¡Mmm, no has trae, tío, no has trae! Bueno, no pasa nada, tío. ¡Qué mala suerte ha tenido la Valkyria! ¡Qué cojones, tío! Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ahora en la siguiente ronda la hacemos. Y GG, la verdad. ¡Uf, qué mala suerte, tío! ¡Joder! Vale, literalmente sí. Se me han cambiado todos los accesorios y demás de las armas. No sé por qué, realmente, pero bueno, es lo que hay. Así que nada, me he puesto un Dock, ¿vale? Para jugar bastante agresivo. Y si me pegan poder curarme, claro está. Pero eso, vamos a jugar bastante agresivo en punto. Vamos a quedarnos aquí en esta puerta. Y como digo, vamos a jugar agresivo. Vamos a ver qué tal. Y nada, vamos allá, tú. Le he hecho como venga, va. ¡Buah, qué mala suerte la anterior ronda, tío! Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver qué tal, tú. Esta ronda tiene que ser nuestra. Así que nada, voy a poner esta puerta aquí. La voy a poner 100% porque literalmente nos pueden joder bastante fácil. Esto no hay nada reforzado. Bueno, está reforzado baño. No es lo que importa realmente. Ok, vale. Vamos a jugar agresivo aquí. Vamos a ver si rompen la puerta además. Hostia, es que... Lo que le ha pasado a la Valkiria, tío. Es que justo ha salido de la ventana y se ha comido la flash, tío. Es que... ¡Qué puta pena, tío! ¡Joder! Vale, venga, va. Vamos allá. A ver si abre la puerta. Allí está. Vale. Ojo porque nos pueden pusear aduanas, ¿eh? Ojo porque nos pueden pusear aduanas. Y no tenemos cámara. Ok. Vale, están puseando arriba con Nomad. Directamente, yo creo, ¿no? Sí, están puseando arriba con Nomad. Lo están haciendo bien como lo deberían de hacer, la verdad. Ok. Vale, tengo un pago en aduanas. Ok. Vale, Madrid muerto. Vamos, buena. Aguanta, amigo. Es suya. Vale, un pago en si hace todo, ¿eh? Ok. ¡No! Tío, está muy tocada la Sofía. Bueno, no la hemos tocado mucho, pero la hemos rozado, bro. Casi le metemos cabeza, tío. Qué mala suerte, tío. Nada, pero estoy teniendo malas decisiones, en verdad, ¿eh? No tendría que haber piqueado eso tampoco, tío. Fuck. Estoy jugando más agresivo de lo normal. Lo bueno es que tienen de Fusher. Se la pueden hacer, ¿eh? Se la pueden hacer, tú. Va. Confiamos en lo que eres, chavales. Ya sabéis lo que pasó la última vez. Que literalmente lo que eres se la hicieron ellos solos. Así que es suya, literalmente. Qué guapo está el camoflaje de Virtus, tío. Para la escopeta, bro. Qué bien le queda el naranja a ese, tío. El naranja, el negro y el blanco le quedan súper bien. Vale. Vamos, amigos. Es nuestra. Literalmente es nuestra. Aguanta. Ah, se ha pillado el de Fusher y se ha ido, tío. Qué perro. ¿Vamos? ¡Buena, buena! ¡Qué buena, bro! ¡Qué buena! Literalmente, qué buena, tío. Sí, señor. ¡Qué buena! ¿Tenía ahí el boquete ahí preparado? ¡Qué buena, tío! Vale, es suya, ¿eh? Qué bien lo está jugando el Smoke, la verdad. ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mírala, por Dios! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Que no la ve esto! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Pero qué cojones! ¿Cómo no la ve esto? Vale. ¿Va? ¿Vamos? ¡De Fusher! ¡De Fusher! Vale, cubre. ¿Buena? ¿Aguanta? ¡Sácale el comentario, bro! ¡Ja, ja, ja! ¡Los guines se lo han hecho, señor! ¡Hostia, bote, tío! ¡Qué bien lo ha jugado! Me pensaba que estaba troleando o algo en el sentido de que había visto a la Ivana plantando y digo, vale, se va a esperar, la va a trolear un poco y luego la va a matar. Pero es que no la había visto. No la había visto, tú. ¡Qué cojones! ¡Hostia, tío! ¡Vaya tela, bro! Bueno, no pasa nada. Nosotros nos hemos llevado una kill y la verdad que estos han resuelto bastante, bastante bien. Aparte, el smoke lo ha jugado súper bien con ese boquete que ha hecho en principal, que ha podido matar al Jackal súper bien. Y aparte, han aguantado como titanes arriba, ¿no? Así que nada, vale. Vamos arriba. Me voy a poner... Vale, un Jagger, ¿no? Ok. Escuchadme, no me queman literalmente mis cargas ni aunque... Vamos, literalmente estoy súper roto con el bandit. Literal que estoy súper motivado con él. Y ya te digo yo que no me abren estos. Vamos, ni de coña, bro. Venga, va. Vamos a intentar que no... Que no me abran. ¿Vale? Así que nada, aunque me abran por abajo, lo que sea. Ya os digo yo que esta gente no me abre. Así que nada, vamos allá. Esta gente ya está refratando eso. Perfecto. Voy a refratar yo aquí. Y perfecto. Vamos allá, lecho. Venga, va. Vamos a ver de caña, tú. Vamos a ver qué tal. Vale. Nice. Hostia, que partida amarreándome, en verdad. Están pasando un montón de cosas, tío. Joder. Desde el principio que hemos tocado la polla impresionante con Back, tío. Y ahora, tío, que estamos obtiendo toda la mala suerte del mundo, tío, con lo de la Valkyria, tío. Y sí. Ese tirito, tío, a la Sofía, que no se lo he podido meter en la cabeza, bro. Aunque también, como digo, he jugado bastante, bastante agresivo. Cuando no lo vería de haber hecho. Así que, mala mía por mi parte. Pero bueno, no pasa nada. Vamos allá. Ok, vamos a poner eso aquí de primera ya. Vale, vamos a poner una. Vamos a sacrificar una. Y bueno, se quieren abrir perfecto. Así que nada, vamos allá, lecho. Venga, va. Yo confío. Yo confío en mi equipo. Que la verdad que lo han hecho muy, pero que muy bien. Vamos allá. Ok. Vosotros pensáis que van a venir por abajo. Yo no lo sé, ¿eh? Hostia, mira, va a caer el agujerito preparado ya. Hostia, el puto es Bobby, bro. Vaya tela, tío. Vale. Vamos allá. Voy a poner inclusive esto aquí. Porque creo que hemos baneado a Thatcher. Llamarme loco. No lo sé. Realmente. Así que, bueno. Vale. Vamos allá, amigos. Aguantamos aquí, ¿eh? Este es nuestro fuerte ahora mismo. No nos pueden abrir, ¿eh? Son cinco para cuatro. Buena kill por parte esa del Doc. Así que nada, tú. Paso ya. Pero, ¿dónde vas tú, amigo? Amigo. ¿Pero dónde ibas? Vale, no pueden abrir. No pueden abrir. Vamos. Esto literalmente va a dar la ronda, yo creo. ¿Vale? Amigo, no piques. No piques. Bueno. Bueno. Qué bueno. Sí, señor. Abrimos. ¿Qué coño? Jugamos agresivos. Somos titánicos aquí. Ok. Vale. Vamos, Smoke. Le van a pegar una hostia fuerte, la verdad. Vale, ok. Ojo, ojo con pitos, ¿eh? Pero pueden pusiar pitos, tú. Vale. Ok. Aguantamos. A ver, ¿hay alguna que otra cámara ahí por aquí? Vale. No tenemos ninguna info con cámaras. Ok. Ivana es sleeping. Buena. ¡Oh! ¡No! ¡No! Me he montado a mí con el cargador, hostia. ¿Te imaginas que se la hace? Buah, no puede ser, chavales. Como he muerto ahí, bro. Buena. Nice. Bueno, pues la verdad que ha sido una partida bastante, bastante completa. Hemos tenido de todo. Espero que os haya gustado. La verdad que me estoy rayando con la imagen, con la cámara, además. Pero bueno, espero que se haya visto todo bien y mi cara se vea bastante bien. Así que nada, un placer como siempre. Ya sabéis que, bueno, un like, una suscripción. Se agradece muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chavales. Adiós. Chau. Chau.